Egan Bernal, ciclista colombiano que ha sido definido por algunos expertos como un fenómeno y como un ciclista extraordinario que puede marcar una era para el ciclismo en el mundo. Hoy con su buen desempeño en las últimas competencias, hace que estos halagos se extiendan. Bueno, Egan Bernal inició en el ciclomontañismo, primero porque yo estaba dirigiendo la escuela de ciclomontañismo de Zipaquirá. Algún día hice algún festival y él llegó ahí y bueno, yo lo animé que pusiéramos a correr al Peladito, que estaba súper chiquito, entonces que lo animáramos. Y ese día corrió y creo que quedó como cuarto, tercero, cuarto. Y de ahí entró al Instituto de Deportes de Zipaquirá con el profesor y pues ahí arrancó. Allá arrancó y estuvo un tiempito, digamos que jugando. Al principio el deporte siempre viene siendo un juego. Es un ciclista que con lo que ha logrado ya, en tan corta edad como profesional, da muestra de ser un hombre ejemplo para generaciones no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Con una capacidad sobresaliente como escalador, busca también mejorar en la contrarreloj y en otras modalidades de ciclismo. A Egan como ciclista lo caracteriza mucho la personalidad tan fuerte que tiene, un carácter bastante desarrollado como de adulto, desde niño. Siempre estaba muy seguro de sí mismo, siempre determinado a encontrar como el camino que mejor fuera para él para llegar a lograr sus objetivos. Pero realmente la consolidación internacional y mundial de Egan, la condición y calificación de estrella que en este momento se le entrega, la logró con los resultados que obtuvo en el INEOS. Son muchos los logros que este joven ciclista ha ido cosechando a través del tiempo, logrando escalar y posicionarse entre los mejores del mundo. No solamente las carreras más grandes son las más significativas. También, digamos, unas medallas en los campeonatos mundiales de ciclomontañismo fueron en su momento todo para él, así mismo como haber ganado, por ejemplo, el Tour del Avenir o etapas importantes en carreras cuando él estaba en su proceso de formación. Es que definitivamente ganar el Tour de Francia es un sueño que teníamos todos los colombianos y pues es el logro más importante para mí. ¡Egan Bernal es el campeón del Tour de Francia! Es un ciclista que ha podido desarrollar su carrera en ciclomontañismo y en el ciclismo de ruta, mostrando en ambos un gran desempeño. Fue muy protagonista en el mountain bike y era un referente muy importante cuando pasó la ruta. Digamos que para los ciclomontañistas fue un poco... Pues se dolieron un poquito por lo que Egan dejaba la modalidad, pero pues luego ya cuando comenzó a ganar en ciclismo se les olvidó. Su trabajo en el mountain bike lo han llevado a convertirse en un ciclista que se le miente demasiado bien por su constitución física, por sus características morfológicas y demás en la montaña. Luego, Egan hay que reconocer de eso, fundamentalmente que es un hombre que responde a la historia de los ciclistas colombianos en el mundo. Se sabe que todos los ciclistas colombianos famosos se han destacado por ser escaladores de raza. La diferencia de Egan con el resto de ciclistas es, pues, sus raíces. Creo que es algo muy importante, creo que eso le ha dado una templanza y una actitud diferente ante la vida de tener que ganarse las cosas o haberse ganado las cosas de una manera diferente a lo que puede uno encontrar, por ejemplo, con los corredores europeos. Todo esto demuestra que Egan es un ciclista completo, que anda fuerte en todos los terrenos, que es un gran escalador, pero también es un buen contrarrelojero y es fuerte en los abanicos. La clave del éxito deportivo de Egan es la mezcla de muchas cosas. Su familia, su educación, las oportunidades que se le generaron durante su parte formativa también. Todos los sufrimientos y todo lo que tuvo que pasar también, eso lo forjó bastante. Egan está para convertirse en el primer ciclista americano en ganar las tres grandes. Yo creo que tenemos a Egan para rato porque definitivamente está muy joven y él es un ciclista que vive para el ciclismo. Egan Bernal, el ciclista colombiano que con su amor y pasión por el ciclismo le sigue regalando momentos gloriosos a su país ante el mundo.